¡Tarapón! 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 ¡Cepillín! ¡Oye, Pepillín! ¡Papá, ahí entra Pepillín! ¿Pepillín? Pepillín, no, ya, 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 pero va a regresar Pepillín, pero Cepillín asegura que la mamá de Luis Miguel no está muerta porque... ¡Oh! ¡Ah, caray! No me digas que saliste como... No, a ver, vamos a ver. Como, como Ábalos. ¡No! En medio de la polémica en que vive Luis Miguel, ante las constantes especulaciones sobre si su madre, Marcela Basteri, está muerta o no, es Ricardo González Cepillín, quien, sin reparos, asegura que ella vive, pues una fuente muy cercana y fidedigna le confirma que el famoso cantante le deposita mensualmente para su manutención. Me dijo a mí un amigo, que un amigo de él, que era músico de Luis Miguel, sabía que Luis Miguel le mandaba cada mes dinero a su mamá. Entonces, de ahí me baso yo, de este amigo mío no tiene por qué mentirme. El querido payasito de la televisión dice no temer a posibles reclamos o represalias por destapar esta información. Pero no es una indiscreción. O sea, ¿qué padre sería que estuviera viva la mamá? ¿Qué padre es que esté viva la mamá? Para el mismo Luis Miguel. No tengo que hablar con él, pero de todo se entera, ¿eh? De todo se entera. Y escuche usted el contundente mensaje que Cepillín envía a Luis Miguel a través de nuestras cámaras. Yo quisiera mandarle el saludo a Luis Miguel diciéndole, no seas tonto, goza a tus hijos, dos hijos maravillosos. Ninguna canción, ningún éxito, ningún triunfo vale más que el amor de tus hijos. Yo soy Luis Miguel y trabajamos juntos con Luis Miguel hace muchos años, pero yo estoy a favor de los hijos, a favor de los niños. Entonces me hace una tontera que no los disfrute. Vive hoy, Diego Barrios.